Lo único que pido es que regrese A mi cama esa luna extraña Que melodías me cantaba Cuando soñaba Con usted que no digo que me falta No es la soledad la que me cansa Pero si ella aquí estuviera Algo cambiara ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada ¿Quién te es fiel me acompañaba? ¿Dónde el delirio? ¿Dónde tus manos? Aquellas con las que te fuiste a construir Escuelas y detalles Lo único que pido es que regrese Lo único que pido es que regrese A mi cama esa luna extraña Que melodías me cantaba Cuando soñaba Con usted que no digo que me falta No es la soledad la que me cansa Pero si ella aquí estuviera Algo cambiara ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada ¿Quién te es fiel me acompañaba? ¿Dónde el delirio? ¿Dónde tus manos? Aquellas con las que te fuiste a construir Escuelas y detalles ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el árbol? No encuentro nada, nada, nada ¿Quién te es fiel me acompañaba? ¿Dónde el delirio? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde tus manos? ¿Dónde está el fuego? Aquellas con las que te fuiste a construir Escuelas y detalles Escuelas y detalles Si tú entiendes Escuelas y detalles Escuelas y detalles Escuelas y detalles Ah, 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 ah Ah, 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 ah